Hola, 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 hola... Hola, 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 hola... hola, 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 hol su... empieza a sentirse más como los otros, o sea, nos va a atacar en algún momento y para lavadiar más encima, los otros tenemos que cuidar, pero igual de alguna manera nos está cuidando con francotirador y todo. No me acuerdo mucho de lo que ocurrió antes. Y eso, estamos tratando sobre... aumente el tema de la salud, o sea, para recuperar salud. Me estoy mejorando el golpe cuerpo a cuerpo, por si necesitamos como noquear o reventar la cabeza. Y también estoy mejorando el tema de que se recupere mucho más con el tema de la jeringa. Y no sé por qué estamos acá, de hecho, no tengo ni idea. Creo que bajamos por un túnel. Bueno, ¿cómo bajamos por ahí? No sé. Si podemos hacer que hay gente ahí. ¿Cómo vamos a llegar hacia el equipo? No tengo ni idea. Lo único malo que podría pasar por acá, aparte de los enemigos, por supuesto, es que seguramente va a aparecer el loquito este, o un tipo que se arretinó en tierra y todo y todo. El que no encontramos el sencillo es el que tenía entre el final, o una motosierra y algún gorrión todo. Ese sería el problema. Más allá no hay ningún otro problema, y de hecho se ve como que podría haber una sierra o un rostro, todo el fin. Así que hay que guardar, hay que ver. Nueve. ¿Qué significa esto? No me suena buena a nada. Deberé ir. Espera un momento, antes de que he notado algo. Parece que hay que bajar los sacrificios a los altares correspondientes y el camino seguro se abrirá. Tres. Tres, 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 tres. 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 Cinco. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo se baja eso? Tres. Quizá deberíamos ir a la gara un poco más. Sí, porque está eso. No podríamos pasar ni por su plazo. A ver, el problema es que no tienen palanca. A ver, ¿cómo que...? ¿Tienen todos palanca? No lo sé. Y esa palanca está rosa. A ver... Y necesito de esto para mejorar a mi personaje. De hecho, de momento me siento mejor de la garganta, o sea, con... La... El desgarro que tengo en mi garganta. Yo puedo comer cosas como carne y cosas por el estilo. Pero, ojo. Son como churrasco, no... No cosas así muy... Eso... Es algo, ¿no? Ajá. ¿Se acuerdan que esto nos sirve para mejorar su misión, no? O sea, para abrir los... Los pocketos. No sé si hay que avanzar o no. Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. Puede ser. Entonces, ¿cómo es que abrimos esto? Porque se supondría que tendría que ser 3, 5, 9, 7. Pero el 7 no está tajado. Y si hay que empezar por el 7. A ver. Que yo sé. Yo sé que hay gente que está por el otro. Lo siento seguro. No, no sé. Necesito revisar por esta parte, por si acaso. Necesito una palanca. Y necesito... Ver dónde podría pasar. El tipo se puede agachar. El tipo se puede agachar. Necesito averiguar por dónde puedo encontrar una palanca. Me gusta jugar en la noche estoura por el hecho de que... Si sientemos el miedo y el terror. Si no, no tendría gracia. Bro. Ayúdame. Quizá deberíamos ir a agarrar un poco más. Pero por dónde... No se concurre en ninguno. A ver. Es que tengo que... Tiene que ser este sí o sí. Es que como abro... Es que como abro... Eso... Estoy pensando. Ojo. Estoy utilizando todo mi... Eficiente intelectual. Para eso. Es que podría estar la respuesta como por acá, pero no. Estoy pensando en algo que voy a preguntar. ¿Qué es lo que voy a preguntar? Estoy pensando en algo que voy a preguntar. Estarás. Es que... a ver que tipo ayúdame 3, 5, 9, 7 y el 3 no está si a alguien se le ocurre algo de verdad algo increíble se da por el peso a lo mejor me está sacando un poco el hecho de que no descubre que cosa tiene que hacer viejo, una pista, algo yo creo que he cruzado tantas veces ahí es que se... es que se murió ajá es que que puede ser es que dice indagar más lo que puede ser no 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 pero No lo tengo. Es que de verdad... Me voy a golpear a todos por si acaso. Es que este no se mueve. Un segundo. Un segundo. A ver si estoy churrando de acá. Es que de verdad me tiene un... ¡Ah! ¡Ah! Un segundo. Se van a perder ese esquema. Al menos, no sé, interactuar conmigo. Que ese guay mínimo. 3, 5, 9, 7 Y el 7, y por si vas, es un 7 No, 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 no creo 1, no, 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 no Me siento super sorci Y ya estoy lucho Claro, ese no se tiene casi nada porque ya estaba así Y ahora sí que se puede pasar A ver, es que He estado todo el rato bugeado Así Pero todo el rato ¿Cómo no iba a pensar eso? ¿Qué significa esto? No me suena a nada Espera un momento, antes he notado algo ¿He notado qué? Parece que hay que bajar los sacrificios a los altares correspondientes Y el camino seguro se abrirá Es que eso lo sé Lo sé A ver Voy a subir este Voy a subir este Porque este ya está abajo Así que subo este Y ahora subo Eso es lo que me responde Está abajo Porque tiene una saca Así que Por eso es que bajan bien Ahora Técnicamente Técnicamente Tendría que bajar el 9 Y ahora el 7 Lo que me preocupa Lo que me preocupa es decir Es porque no está Así que no está Quiero decir Quiero decir Lo hice ¿Lo hice? ¿Y ese? Pa Listo Callao ¿Tú qué crees? De hecho Ahí está Mira por acá ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? ¿Tú? ¿Tú qué crees? Qué crees ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Ay, 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 ay Dije ¡Pfff! Que tenía que coger esto Y el 7 se deja libre, ¿no? Es que... No, 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 no. 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 De verdad tengo la capacidad para hacer eso. No sé si alguna vez se le han preguntado algo por el estilo. Porque una cosa es como ya pegar, voltear, rifar con navajas. Lo típico, ¿no? Obviamente lo vas a hacer una persona. Pero de verdad, pues una persona normal puede reventar la gracia. A ver si pudo zapateo, zapateo y la cabeza. Yo me asombro. Me imagino a la señora a la tipa de cuatro patas que parece sacada de la televisión esa de películas de burbujas. Vamos a enfrentarnos a perritos. Vamos a enfrentarnos a perritos. Estoy de cien por ciento. Seguro que voy a estar con esto. Quiero jugar con mi compañero un rato. Vamos a jugar con mi compañero. Turri, turri. Vamos, vamos, vámonos. No sé por dónde vamos, pero vamos. No me diga, no, no me diga ahí que encontré la salida. ¿En serio? ¿Puedes abrirla? ¿En serio encontré la...? No, 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 no. No, 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 no. Es que lo sabéis, es que lo sabéis, es que lo sabéis, es que lo sabéis, es que lo sabéis. Vuelve a temarlo. Vuelve a temarlo y métalo. Este es que va a pasar el nivel de falta. ¿En serio? ¿Me tengo para gambiar? ¿En serio? Perrito 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 ¿Está cazándome o está cazándome? Perrito perrito Está cazándome Está cazándome Está cazándome Perrito 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 ¡Uff! ¿Qué es eso? ¡Venga! 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 ¡Mierda! ¡Mi compañero! ¡Mierda! ¡Mi compañero! ¿Dónde está? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ahí! ¡Mierda! 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 ¿Qué pasó? Se me han caído las pasantes. Mierda. Mierda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé por qué me sale que tengo los limpios. No, 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 no. Ojalá que me metan un campo de suelo. Joder, yo soy todo esto para más gafas. Acabo de enfrentarme a ese maldito perro yo solo. No sé por qué no me ayudó. Pude haberlo distraído antes, ojo. Y ahora, a lo mejor sí tuve la opción de irme. Lo mejor. Típico, vamos a la iglesia y recibimos cuatro. Eso significa que vamos a quitar el juego. Capítulo 6 completado. Voy a guardar esto. Como dije, voy a ir por el siguiente capítulo. El problema es que no sé cuánto se me mueve en completarse un capítulo, pero es como... Si llevo siete horas, con siete capítulos, van a ser ocho horas, o sea, una hora de transmisión. O sea, una hora y treinta minutos por ahí. Estoy jugando así, a full, a full, a full. Detrás de ti, imbécil. Quiero escuchar estas palabras. En Resident Evil 4 hay gente que no lo sabe. Entonces se va a poder... Asas, lo cerca. Ese es lo que quiero estar con ella. Tienes que hacer que te conozco, no hay otra opción. Me preocupa eso, que no hay otra opción, ¿sabes? Es como que estamos nosotros. Y ella no lo sabe. Bueno, esa es nuestra compañera, a la cual tenemos que seguirla a la iglesia, si no me cuesta. Oye, yo sé, ¿estás bien? ¿Tú crees que estás bien? Oye, yo me voy a tener que pensar fuera de él, porque si no ha caído. No, así se convirtió. Se está convirtiendo en malo. Desde una ventana. Bueno. Es de día raro. ¿Cuándo llega Egaetretro? Imagínate... ...que tienes esa sensación durante un minuto. Ah, creo que los tipos se convierten matándose. No me haces vosotros. Ya lo has esperado, 3-3, yo sé o sé. O no sé. Estás ardiendo para mararlo. No me escuches. Pararlo no es lo que me preocupa. Me preocupa no querer pararlo. Algo en mí quiere convertirse. No se ha quitado las lentes por eso. No sos aquel. No lo logro entender. Es muy profundado. Es como un instinto. Cada vez más fuerte. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Espera. ¿Ese? ¿Y yo? No, 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 no. ¿Se puede ver con el panel? Vamos a viajar. vuela es que no volvimos volvimos con el perrito a las catacumbas del mierda el guardián el guardián ese capítulo no suena tan bonito el hecho que se en la ciudad no gusta me están dando miedo si estoy abajo me pregunto me está preocupando estoy solo mi compañero está arriba solo y a lo mejor está cuando hice malnacido no, así como me hizo bajar pero bueno a ver, ¿puedo tomar una? no, no tengo necesito romper no sé la verdad es muy difícil es necesario porque no podría coger este, ¿cómo podría coger eso? no tengo ni idea y una parte de mí me dice que ni siquiera se podría ir no sé cuál es el camino principal y no sé cómo me preocupo que estoy yendo por el camino principal no, no, no agáchate el hecho creo que estoy de una forma principal que se debe subir ahí hay dos aquí está el papa el cura el cura a ver y esto sospechoso muy sospecho ¿Es el papá? Ay, Dios, acá Pero aquí es un ¡Huevoni! Dios, no puedo correr, no veo Oh, maldito Ay, hay que no El muchacho de los justos tristís Ah, por si acaso Me voy a comprar el Resident Evil Tabletion 2 Y voy a jugar con Eduardo Ryder Eso Y se me olvida El hecho de que También voy a tener que Como le prometí Darle A usar Leon Y promesas son promesas entre hombres Así que Hay que cumplir Hop Baja Pregunto ¿Sería cool? Qué raro que Se puedan pasar así Pero bueno Sería cool que estos Se podían abrir Y todo el show No voy a pasar por esa puerta Aún ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Creo que se rompó Ah, no, es De hecho, esas cosas No sé qué son No, no tengo ni idea Creo que es para Para el otro O sea, para mejorar La O sea, Para mejorar Estar con esto Estar con esto Una puerta de piedra La que hace La que hacía Las veces de llave Bueno, antes que nada Acaso puede poner Crear Vídeo T No, antes que nada No. Yo creo que lo voy a escalar. Me quedo así. Socorro. Esos golpes metálicos. Viene. Corro, pero me sigue. Dios mío. Ayúdame. 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 Socorro. Va, el chico necesita ayuda, de verdad. Y yo igual, pero estoy sin un ser dulce. ¿Y esto? Uff. Si, trae una bomba, algo así. Una llave. Bueno, ahí sí. ¿El otro que tiene ahí? Carne. Rico. No. 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 Por si acaso. No. No. Se guardó. Y se guardó. Claro. Viene cinemática. O... Pelea contra... Tipos fuertes. O muchos. Ah, mierda. Es que lo sabía. ¿Qué? Bueno, sí. Mierda. De popó, de popó. Así como... IUP. Que sé ahora. Sabes, encontrarte con eso. Una mierda. Me preocupa esto. Estoy como... Recién en el 5, ¿sabes? Ah, verdad que... Ah, no sé si o no. Recién en el 5. ¿Siempre es bueno venir acá? No sé si o no. No sé si o no. No sé si o no. Siempre es bueno venir acá. Recibimos con amor a Lili Lin Castellanos, nació bla bla bla, sus orgullos padre Sebastián Límida. Porque como se dice, después puede que no podamos regresar a casa. O sea, a este mundo sí, por supuesto que sí, pero no vamos a poder quedar con más. Juega con mi mente muchísimo esta señora. Por supuesto que me preocupa mucho. Ya, me ha abierto. Bien. Los que están así, con esta cuestión negra, significa que ya los abrí o están cerrados. Los que están así, significa que aún no los he abierto. Voy a ver esto, porque consigo una pieza. Es que parece que se consigue al azar y se construye poco a poco. De hecho, me cuestiono si es que el juego me trata de decir... Algo. Como si me dijera algo el juego, que hay pistas y trancho. Pero no puede estar seguido. Pero no puede estar seguido. Ok, no, no me voy a tomar el tiempo para ver eso. No, no. Primero me queda la cuestión de la pistola. Barra de salud. Uff. Da mi cuerpo a puerta. De hecho, no lo necesito. No sirve de nada. No... Aparte... No me gusta mejor esto. Solo voy a dar una cosa. Porque... Ya me han matado. Solo de estar un poco así, cerca, ya me han matado. Así que... No. 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 Voy a mejorar la Barra de Salud. Te voy a mezclar de esto ¿No? A ver Tengo un movimiento ¿Dónde sirve? Voy a guardar Quedan 8 horas Y voy a irme por el descajo de acá Que quedan cerca Si consigo otros 1500 ya me regreso Creo que voy a tener que abrir acá Pero... Ah, se van a abrir una pieza Se van a abrir la puerta izquierda o derecha Yo voy a tener que conseguir una llave ¿Vieron? O sea, voy a tener que poner una llave ahí Voy a ponerla ahí Siempre he dicho que la derecha es la mejor Espero no arrepentirme A ver... Ese trampa no me gusta No me gusta No me gustan Creo que es para pasar por ahí Si un tipo me persigue y... Esa es la caracha Ese aliado lo que pide de mí Se aprovecha en las investigaciones Debo haber haber conseguido la combinación de mi caja corte Debo ahorrar tiempo para eso Me falta un trabajo Está bien personal Nadie puede ver los datos jamás Son míos Son míos Mi único camino Quien vuelve a abrir esa parte Lo va a parar cada uno Ok Ok Un capítulo 7 Fuf 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 Tampoco Esto va a cerrar esta puerta nuevamente. Se ve, está encima. No me gusta. Rayos. Me decía que la derecha era la mejor. Aún no digo nada por el hecho de que la izquierda puede ser la peor. Aún tiene esa opción. Pero ojalá que no. Esa tipa, esa tipa de los brazos me encarga muchísimo. Muchísimo. Bye. Buurri... ip ip ip... Voy a levantar... Aaaaaaaaaaaa... Ya sé. Ya entendí. No se entendiste Es dispararle Ojo A la cosa Para subirme sobre ella No se puede tomar la cosa De hecho No, déjeme comprobar eso ¿Se puede subir? Sí Es un superfícil Voy a ponerlo de nuevo por si acaso ¿Te sabe cuando se acuerde? ¿Ese ha dado lo que pide de mí Si aprovecha de las investigaciones Debe derivar con la consención de la computación Debe romperlo con su poder Debe romperlo con su poder mi toque ¡Oh, oh, oh, oh! Ah, rayos. Descancito. Estoy viendo la zona por si acaso. Ya. Me tengo que disfabernos de ahí. Sí, pero eso tengo que pasar por acá. Andarse. El techo me preocupa porque podría así como... Y yo tengo como que correr así. A ver si sirven. Tómala. 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 Bueno, ya va a ser lo peor de su mundo. Tómala. Su ascenso es tal que parece. No, 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 no no, no, no. Coro, corre, 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 corre. ¡Gracias! Como que sigue latiendo su corazón, mirad ¡Ay! ¿Se levantó? ¡Ay, por Dios, me digo! Tengo un álido. No me gustaría que esto se vea solamente para hablar, me va por favor. Esto está muy oscuro. Tengo un álido. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una llave. Muy bien. No me siento bien hasta que... De hecho es como rica. Voy a pasar por ahí por si acaso. Por si acaso. Nunca se sabe. Podrían venir suami o que se yo. Pero ese es uno de los campos. Y por si acaso... Por si acaso como esto. ¿Y por qué no me deja pasar? ¿Por qué no? Ah, claro. Claro, pero acabo de regresar. Pero... Oh, no, 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 no. ¿Y eso, y eso, y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? Lo le golpea la fortuna. Lo le golpea la fortuna. Que no... No deja pasar. No, 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 no... No, no. No, 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 no. Lo le golpea la fortuna. No, 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 no... No, no, no... A la fortuna. Un gran de fortuna. ¿Por qué no me deja pasar? No entiendo. Probablemente me dejé pasar por... ¡Ajá! Bueno, la verdad... Relativamente estuvo fácil. Sí, me complicó un poco, sí. Lo admito. Pero estuvo relativamente fácil. Es que había maneras de matarlos sin tener que usar las balas. Que sí, usaba balas de vez en cuando. Pero que no reaccionaba. Y estaba pensando en solución. Pero es que se puede mejorar el ataque crítico. Que sí se puede mejorar el ataque crítico hace que sea más probable que reventarle la cabeza. No entiendo. Y que obviamente es aquí. Y así desperdiciando un faldo. 50 o 200, yo no sé si 50, gente. Lo voy a guardar de nuevo, por si acaso. ¿Qué problema tengo, señor Rick? Es que usted no vende armas como el mercader. Es todo casi padecido. Y necesito un mercader, por favor. Lo único. Lo único. Ah, ¿verdad? Tengo uno ya. Lo tengo que guardar en mí. No, no. No, no. No, no. ¡Eh! Bueno, en casa sí, sí necesito, como se dice, hay mejor darle capacidad. ¿De qué suspira tanto mi mina? Verónica, ¿quién le pasa? Vamos Verónica, voy a guardar de nuevo porque si quiero volver a abrir esas cosas. Igual, de hecho, esta es la opción de que se volvía, podría haber, este, se volvían, no tenían las mismas cosas. Sí, va, va, ahora, poco a poco. A ver, no está la opción que me tiene. No, para eso sería trampa y no me gusta. ¡Es el gas! ¡Es el gas que diante! Seguramente es para pasar al deslado. ¡Vamos! No sé si servirá para matarlos a ellos igual, pero no sé, no me quiero arriesgar. Lo que no hace es como que de la nada esta cuestión empieza a ventilarse y tengo que... ¡Corre! Tengo una cara... Tengo una cara... ¡Ay, ay, ve! Te reventé la cara. No estoy sin fruta porque te reventa la cara. No estoy sin fruta porque te reventa la cara. ¡Vamos! No esté eléctrica... ¿Por qué antes de que vas ahí? Ahora me están poniendo el nombre de los audios, no me sigo. No me sigo. No, 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 no me sigo. Resuelto. No me sigo. Me preocupa eso. Se parece muy chazado. Se parece muy chazado. No, no me sigo. 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 No. No me sigo. Se va a cerrar esto. ¿Qué? ¿Qué se ha pasado? ¡Oh, hijo de puesta! ¡No, no, 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 no! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! Eh... Esto... Y rápido, rápido, rápido Ahora si tengo que subir seguramente No, 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 no A ver, rápido, 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 rápido No, 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 no A ver Oh, qué asqueroso sentimos, yo creo que puede subir Ah, tendría que poder subir, pero bueno, a ver De hecho, ¿por dónde tengo que ir? Por acá. Ya guardado, por lo menos es bueno. Eso es bueno, o sea, es malo, que va a pasar algo malo, pero es bueno por el hecho de que tengo un lugar para guardar. ¡No, corre! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! 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 Casi Ese si tiene que hacerlo porque no puedo saltar Si se fijan no puedo saltar, estoy intentando saltar, no puedo Se puede cuando está en algo grande No, 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 no No, 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 no No me dice que el fuego es el joder Nooo son cosas para... uff ¿Puedo pasar para allá? Porque... De verdad... No hay nada... A la derecha... Ni por si acaso... Saco esto y ahora me tengo que ir... ¿Cómo? No lo sé... No quiero hacerlo, por eso estoy bajando aquí. ¿Está esto? ¿Cómo se pasa ahí? Sigo yo ¿Por qué? No podía pasar ahí Si yo antes venía de ahí Así que ¿Cómo pasó? Nada da igual Supongo que a lo mejor es de la otra entrada Espero, ojalá Si no, voy a volver por aquí ¿Me ha hecho cuánto tengo? Pero 1800 Necesito 9000 Está guardándose, así que está bien Se cerró cerca ¿Cómo se hace? Oh, ya está ¿Cómo se hace? ¿Qué es eso? No. No. ¡A la mía! ¡A la mía! ¡A la mía! No puede ser sencillo. Voy a tener que hacer eso. Ah, que asco. No, no me voy a cuidar hasta ahora. 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 Quiero comprobar si este... No. A ver... ¿Se puede ir por acá? No. No. Prácticamente... No, eso no se vale. No, no me voy a cuidar hasta ahora. Ah, Dios. No. Me tengo... Me tengo fe, eh. Mentira. Me tengo fe. Tengo que tener fe. Porque tengo fe. Vamos, vamos, vamos. Necesito fe. Qué asqueroso el lugar. Qué asqueroso. Ni siquiera se ve así como un poco más alejado para... No, este de acá. Loco asqueroso. Y mi ava es ahí. Y esta ya... Atrás. Es. Te lo asco. No se veas que dos. A ver. Pasando tres. Derecha. Tres derecha. 2 izquierda 3 izquierda No, espera, 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 es mi perspectiva Derecha, ya 3 2 izquierda 3 derecha A la suerte, no más Un poquito a poquito 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 Así debía haberlo hecho Ah, Leslie ¿Estás salvado? ¿Dónde está? Kidman, ¿también está aquí? Kid, Kid ¿Se encuentra bien? Está bien, bien Apártate No, 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 seguramente ella lo encerró acá Estoy casi seguro que sí Si el tipo es un monstruo de eso, tiene que ser porque el tipo se sienta presionado por eso Bueno, que está presionado, pero Algo me dice que va a salir mal de liberarlo Soy como el causante de todo esto No De hecho, podría partir por eso Mejor no lo libero Mejor no lo libero Mejor no lo libero No 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 ¿Estás en serio? Muévete No No Ahí va a aparecer el otro tipo de hierador ¿Qué es eso? No Espera ¡No! ¡Pasito, pasito! ¡No lo pienso! ¡Leslie! 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 Una bala Gracias. Gracias. Gracias.